...que cumplimos cuatro años del Tianguis Gastronómico Artesanal La Noria, mi pueblo querido. Como ustedes saben, este es un modelo que se activó hace cuatro años y que ha sido un caso de éxito. Nosotros, los noreños, estamos muy contentos de haber llegado y cumplir esta meta tan importante para todos, ya que de ahí depende una economía de alrededor de 22 personas que están directamente involucradas y que participan en el Tianguis, más aún todavía los comercios, los restaurantes que se benefician con esta iniciativa ciudadana y que van por alguna artesanía, por algún producto, sobre todo la gastronomía es la que se ha logrado potenciar aún más y pues estamos muy felices de estar invitándonos para que nos acompañen el 14 de agosto a partir de las 10 de la mañana, cerrando a las 4 de la tarde. Gracias por ver el video.